Pablo Bomaro, director de investigación de Claxo. ¿Cómo andás, Pablo? Bienvenido nuevamente. Sí, ¿qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Sí, la verdad que varias semanas, pero como decís, semanas intensas y han pasado muchas cosas, por suerte buenas, en su gran mayoría en estas semanas que no conversamos en InfoClaxo. Así que contento de reencontrarme contigo y con todas las personas que nos están escuchando, nos están viendo del otro lado. Así que siempre un gusto, miércoles a miércoles, estar aquí en el InfoClaxo. Buenísimo, Pablo. Y bueno, vos sabés que esto es renovación, ya lo habíamos hablado antes de la conferencia. Renovaron nuestros columnistas, tenemos la suerte. Por suerte no nos encargamos ni de los calles, ni de ninguna de esas cosas que nos generen problemas, pero han renovado nuestros columnistas. Y recién hablábamos hace minutos nomás con Marianela, flamante integrante del comité directivo por la región 3, Paraguay, Uruguay, Chile, Argentina. Le dijimos, mirá, Marianela, que parte de ser comité directivo implica una corresponsalía en Claxo TV. Así que seguimos sumando columnistas aquí al InfoClaxo, a los que ya estaban, como es el caso de Pablo Gómaro. Pablo, ¿cómo viviste? Un poco de balance ahí, en lo que fue la conferencia, con un punto central, ¿no? Encuentro de los grupos de trabajo, es un gran momento de encuentro, de encuentro presencial, digo, porque sé que el contacto que ustedes tienen con los integrantes de los grupos de trabajo es más que constante, pero digo, ahí es presencial, fue la posibilidad de verse, de intercambiar un poco las temáticas. ¿Cómo lo evidenciaste y cómo lo viviste? Un poco ese repaso. Sí, totalmente, Gustavo. A ver, creo que la, digamos, conferencia, o sea, las dos asambleas, pero sobre todo la conferencia, fue un momento muy potente de encuentro, de intercambio, de expresión de la potencia de la red Claxo. Creo que ahí se mostró la potencia de la red Claxo, una red, bueno, pujante, vibrante, viva, siempre con mucha capacidad de reconfiguración, de transformación, de incidencia, de producción de conocimiento, pero siempre con una postura situada, ¿no? Con una perspectiva y una construcción situada del conocimiento crítico. Entonces, la potencia de la red Claxo y también la potencia del trabajo colectivo, del trabajo colaborativo. Y parte, no solamente, pero parte de esa potencia de la red Claxo y de ese trabajo colaborativo y colectivo, tiene que ver con los grupos de trabajo, justamente. No creo que los GTs son parte de esas micro redes o subredes que van dinamizando, que van alimentando, que van sosteniendo en el trabajo cotidiano. A veces, como uno dice, o como dicen algunos historiadores, el trabajo gris y cotidiano. Es el trabajo que a veces no es el espectacular de todas las luces y de toda la visibilidad, pero que sostiene, que es como el entramado cotidiano que sostiene y que en la conferencia cobra visibilidad, ¿no? Como que tiene una notoriedad singular. Y ahí, sin duda, como tú decías, destacar el encuentro o la reunión de todos los grupos de trabajo que sucedió el martes 7 de junio. Parece que fue hace muchísimo, pero fue hace solo tres semanas, allá en México, en la UNAM, con más de 300 participantes de los grupos de trabajo. Allí conversamos sobre la actuación de los grupos de los últimos tres años. Conversamos también sobre perspectivas y sobre proyecciones de los grupos para el próximo trienio. Estamos también, podemos anunciarlo muy así, digamos, al pasar y seguramente iremos profundizando en próximos Infoclaxo. Estamos cercanos a lanzar una nueva convocatoria de grupos de trabajo para justamente los grupos que serán seleccionados para el periodo 2022-2023 hasta el 2025. O sea, para los próximos tres años. En eso vamos a mantener que la duración o la vigencia de los grupos sea de tres años. Por lo tanto, un encuentro de los grupos, conversando sobre lo actuado, sobre perspectivas, desafíos y, digamos, proyecciones a futuro. Y también lo que quería quizás mencionar, porque creo que ya hemos, ya han conversado, no hemos nosotros, quizás de lo personal, pero han conversado y se ha mostrado y se sigue mostrando en las diferentes canales y las diferentes redes de Claxo, los diálogos magistrales, los foros, los paneles, las mesas y lo que no se ha mostrado hasta ahora se seguirá mostrando. Quería quizás señalar como uno de los ecos o de los balances también de la conferencia, esto que decimos de la potencia de la red y del trabajo colaborativo y, digamos, colectivo, sin duda. Pero también las actividades que sucedieron, digamos, después de la conferencia. Porque después de la conferencia, por suerte, muchos grupos de trabajo aprovecharon los recursos movilizados para ir a México o las redes o las articulaciones que habían producido con instituciones, con movimientos en México y produjeron diferentes encuentros, sobre todo vinculados con movimientos sociales, con políticas públicas, con redes mexicanas, sí que fueron los días posteriores a la conferencia. Algunos fueron el sábado 11 de junio. De hecho, el otro día, Gustavo, perdón, hace una infidencia, pero en una conversación, porque aunque estemos ahora distanciados en la virtualidad, convivimos en el mismo edificio, en la misma sede de Claxo en Buenos Aires. Perdón si a algún oyente le estamos destruyendo alguna mística, pero bueno, nos encontramos también presencialmente con Gustavo. No es todo virtual. Y el otro día, en una de las conversaciones así más casuales, presenciales, él me comentaba, sí, hasta hubo un foro que cerró con trap o con un joven que hacía rap. Bueno, eso fue uno de los foros que sucedió el sábado 11 de junio, después de la conferencia. Pero acá también traía una experiencia de una escuela de campo que se produjo en una alianza de siete grupos de, digamos, trabajo, que se denominó Experiencias para el Cuidado y Defensa de los Territorios de Vida. Esta cuestión de asociar los territorios con la política de la vida y muchas veces la dominación con la política de la muerte. Esto fue una experiencia que sucedió los días posteriores, vuelvo a decir, a la conferencia, el 12, 13, 14, 15. Y bueno, son algunas de las experiencias, quizás cuento dos, este cierre con colectivos juveniles y con arte el sábado 11 de junio al mediodía, la escuela de campo basada en cuestiones de territorialidad, pero después hubo actividades en Oaxaca, hubo actividades en Veracruz, por ejemplo, grupos vinculados con agroecología fueron hasta Veracruz a hacer actividades vinculadas con campesinos y campesinas que producen bajo la modalidad y bajo los principios del agroecología y la agricultura sustentable. En fin, hubo diversas experiencias de encuentro con organizaciones, con colectivos, con decisores de política pública y con redes en México. Y creo que estos ecos o resonancia de la conferencia o este aprovechamiento de la capacidad de movilización a la propia conferencia, que trascendió los límites, digamos, calendáricos, los límites de las fechas de la propia conferencia, es interesante, porque muestra ese vigor de la red que a veces para bien, o al menos yo siempre me lo tomo bien, cuando desborda los canales previstos y cuando desborda por la potencia de la producción. No desborda por alguna conflictividad, sino que desborda por la potencia de los hechos. Y creo que eso me interesaba, quizás me tomé un segundo de más, pero compartirlo contigo porque tiene que ver con este trabajo que los grupos hacen y con esta vinculación fuerte con el movimiento social de la región, con las poblaciones, con las comunidades, con los territorios, para desde el conocimiento y desde la investigación incidir también en el desarrollo o en el despliegue de procesos que redunden en la mejora de la calidad de vida de estas poblaciones, ¿no? Pensaba, Pablo, mientras te escuchaba, digo, muy dinámica la novena conferencia, estas actividades posteriores que tú montabas. Hubo algunas previas también que se dieron en el marco de investigadoras e investigadores de los grupos de trabajo, pero más allá de eso, igual continuaron otras actividades, otras convocatorias, hubo otras cuestiones que siguieron con un nivel de intensidad también muy grande. Entiendo que se está lanzando ahora mismo, en estas horas, una convocatoria, hay otra que está abierta, y eso tampoco perdió el dinamismo que suele tener, más allá de lo que fue la conferencia, que evidentemente, si se quiere, monopolizó parte de la agenda de todas esas jornadas. Sí, totalmente. Creo que justamente, creo que la conferencia monopolizó, digamos, acaparó los esfuerzos de esas jornadas y de las últimas semanas o de los últimos meses, diría, de los equipos de, digamos, Claxo, de todos los equipos vinculados con formación, con comunicación, con editorial, con investigación, todos los equipos dentro de la gestión de la red Claxo, estuvimos abocados a la conferencia, pero Claxo sigue trabajando y la potencia de la red Claxo, como dijimos, continúa. Hay dos convocatorias que ahora vamos a comentar. Solo, perdón, que quizás vuelva hacia atrás, porque tú dijiste muy bien, Gustavo, yo comenté mal lo que sucedió posteriormente a la conferencia y hubo también actividades anteriores. Y solo para no olvidarme que lo tenía, de hecho, anotado también antes de la conferencia, hubo una serie de actividades. Y la que quiero destacar es la que se desarrolló en alianza con la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, con la CIS, la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, que justamente tuvo un evento, sí, los días previos a nuestra conferencia Claxo, vinculado con soberanía sanitaria, con procesos de salud pública y con el despliegue o los desafíos de la salud pública y el bienestar social ante la pandemia. O sea, pandemia y pospandemia, vinculado con los desafíos de la salud pública y de la seguridad social. Entonces, creo que eso también muestra una alianza entre la Confederación Interamericana de Seguridad Social y Claxo en temas vinculados con salud pública, con seguridad social y con pandemia. Yendo ahora a lo que tú mismo introducías, exactamente, la red Claxo continúa haciendo muchas cosas, formando, comunicando, publicando, pero también investigando. Y entonces, hay dos convocatorias de investigación que queremos hoy comentar. Una que, como tú decías, está abierta ya desde hace un tiempo y cierra el 22 de julio, o sea, cierra dentro de unos 15 días aproximadamente, que es una convocatoria vinculada con Ambiente, Cambio Climático y Buen Vivir. El título es Ambiente, Cambio Climático y Buen Vivir en América Latina y el Caribe, Conflictos, Luchas y Políticas. Es una convocatoria de investigación para equipos, está focalizada sobre todo en equipos, y con énfasis en Centroamérica y en el Caribe Insular. Porque pensamos que los temas ambientales son, por supuesto, fundamentales en toda América Latina, en todo el Caribe, pero nos interesa hacer un énfasis en los conflictos y las luchas ambientales de Centroamérica y del Caribe Insular. Como decimos, esta convocatoria está abierta hasta el 22 de julio, todavía tienen 15 días para poder, digamos, postular, y se van a reconocer hasta seis proyectos de investigación que serán apoyados con 10.000 dólares cada uno. O sea, son convocatorias dentro de todo importantes o que al menos permiten desarrollar una investigación importante. Vuelvo a decir, vamos a reconocer hasta seis proyectos de investigación que se van a desarrollar durante 10 meses con un reconocimiento total de 10.000 dólares a cada uno. Nombro esto también como una forma de ver que son convocatorias que realmente brindan soportes y apoyos importantes al desarrollo de investigaciones. En este caso, focalizadas en Centroamérica y el Caribe Insular en temas de ambiente, cambio climático y buen vivir. También esta discusión de, bueno, qué significa desarrollo, qué significa cambio climático, qué significa ambiente, el buen vivir, ¿no? Como una, bueno, hoy en Colombia hablan de el vivir sabroso, ¿no? Y ya lo decía Francia Márquez hace varios meses o varios años. Boaventura lo comentó también en nuestra conferencia. El vivir sabroso tiene que ver con estas resignificaciones comunitarias, territoriales, situadas desde abajo de lo que implica vivir bien, de lo que implica el bienestar, de lo que implica otra relación con la naturaleza. Por lo tanto, suma causae, buen vivir, vivir sabroso, Ubuntu en África, son estas nominaciones que nos interesa rescatar y poner en discusión con el debate internacional acerca de ambiente, desarrollo y cambio climático, ¿no? Y decíamos, esta era una de las convocatorias, pero tenemos una segunda convocatoria que entiendo que va en la lógica de lanzamiento. Ahora, en estas horas, digo, recién se está lanzando, recién salida del horno, por decir de alguna manera. Exactamente, es una primicia, ya que estamos en un programa que tiene un tinte periodístico, creo, Gustavo, y perdón que invada tu territorio en chiste. No, no, lo digo en chiste, ya que estamos, damos una primicia periodística, eso voy, damos una primicia, porque es realmente una primicia esta, porque salió hace muy poquitos minutos, diría, más que horas, minutos, esta nueva convocatoria, que sí es, digamos, efectivamente, nueva en la red Claxo, que también tiene que ver con nuevas alianzas, o al menos con alianzas emergentes de los últimos años, porque es una convocatoria conjunta entre la Academia China de Ciencias Sociales, la Academia China de Ciencias Sociales, CAS, y Claxo, ¿no? Claxo, junto con CAS, que es la Academia China de Ciencias Sociales, nos unimos para hacer una convocatoria de investigación conjunta, centrada, sobre todo, en cuatro temas fundamentales, que son conocimiento y políticas públicas, medio ambiente, cambio climático y sostenibilidad, economía y desarrollo, migración y movilidad humana, o sea, conocimiento y políticas públicas, igual lo pueden ver, por supuesto, en la web, medio ambiente, cambio climático y sostenibilidad, que tiene que ver, ah, bueno, ahí la están viendo también en pantalla, que tiene que ver con lo que conversamos recién, y economía y desarrollo, inmigración y movilidad humana. Es una convocatoria que está abierta hasta el 19 de septiembre, va a estar abierta más de dos meses, ¿por qué? Porque tiene un desafío fundamental o un desafío singular, más que fundamental, singular, esta convocatoria, que es que apunta a la conformación de equipos mixtos, es decir, para postular a esta convocatoria, por eso hay más de dos meses de apertura de la misma, tienen que formar un equipo integrado por investigadores chinos, o chinas, obviamente, investigadoras e investigadores chinos, e investigadores latinoamericanos y caribeños, o sea, apuntamos a una postulación de equipos mixtos, con aval de CAS y con aval de CLACSO, con aval de la Academia China y con aval de CLACSO, para justamente formular proyectos conjuntos en estos cuatro temas. Por una cuestión de que es un lanzamiento piloto, es el primer lanzamiento que hacemos China-América Latina, que se hace de investigación conjunta a escala regional, porque hay iniciativas bilaterales China y X país, China-Argentina, Chile-Brasil, China-Brasil, China-México y lo que fuera. Pero no hay una iniciativa China-América Latina y el Caribe, es la iniciativa regional, es la primera, es la primera realmente, y es la primera que hace CLACSO, o sea, la primera iniciativa conjunta regional la está asumiendo CLACSO, y entonces, como es una iniciativa piloto, hay espacio para dos proyectos, vamos a reconocer dos proyectos, sabemos que puede ser limitado, pero estamos haciendo como una avanzada, digamos, como una innovación emergente, y entonces hay lugar para dos proyectos que deben ser integrados, vuelvo a decir, de manera conjunta, entre equipos chinos y equipos latinoamericanos y caribeños. Invitamos a todas y todos a meterse en la convocatoria, explorar sus características, enviar consultas si las tuvieran, y por supuesto postular en esta apuesta a enterarnos con otras realidades de investigación. El diálogo de saberes, el reconocimiento de miradas, la investigación colaborativa y colectiva, el diálogo sur-sur, tienen que ver también con la relación cultural, académica, científica e intelectual entre China, América Latina y el Caribe. Y esta convocatoria que estamos lanzando, o que lanzamos hace muy pocos minutos, justamente apunta a estos objetivos, Gustavo. Me parece, la verdad que genial y súper interesante en el marco de una convocatoria muy original, digo, en pensar, en repensarnos, en poder dar vuelta sobre temáticas en las cuales hay experiencias tanto en América Latina y el Caribe como en China, y que puede haber ahí una visión de las experiencias particulares, el análisis. Y me parece súper potente, es más, realmente me intriga mucho cuáles van a ser esos proyectos elegidos y cómo va a ser el proceso de la convocatoria, ¿no? En la lógica de investigación, me parece que va a ser muy fuerte, digo, no solo en términos de lo que es la convocatoria, sino después en el desarrollo posterior. Así que, con mucha expectativa, y entiendo que va a llamar la atención de mucha gente del otro lado. Totalmente, Gustavo. Estamos, también compartimos esa gran expectativa, esa enorme expectativa. Hay mucha expectativa de parte de CAS. Esta convocatoria fue también meticulosamente y minuciosamente trabajada entre CAS y CLACSO. Y yo sé que del lado chino, del lado de la Academia China de Ciencias Sociales, hay mucha expectativa también. Ellos quieren promover la vinculación de sus equipos con equipos latinoamericanos y caribeños. Han puesto recursos para eso, recursos, digamos, humanos, pero también recursos monetarios y económicos. Ahí, bueno, cuando lea la convocatoria están también los reconocimientos económicos que va a haber o los apoyos económicos que va a haber. Y del lado de CLACSO también tenemos mucha expectativa al respecto. También hemos destinado tanto recursos humanos como recursos materiales a esta convocatoria. Y apuntamos a consolidar una relación que se inició hace unos años ya y que en los últimos tres años se ha fortalecido a pesar de la pandemia y de la virtualidad que tiene que ver con esta integración o con este intercambio académico, cultural e intelectual con China. Vuelvo a decir, en esta apuesta por el diálogo de saberes, por el mutuo reconocimiento y por la perspectiva situada desde el sur global. Así que invitamos a todos y todas los investigadores de la red, los que están vinculados con proyectos con China sin duda, pero ojalá que otros también se puedan animar y lo vean como una oportunidad para vincularse con la Academia China, que muchas veces queda lejos a nivel geográfico, pero también a nivel cultural y a nivel idiomático. Por supuesto que es una convocatoria que fue lanzada en los tres idiomas, en español, en inglés, como idioma que nos permite comunicarnos, y en chino, ¿sí? Entonces también van a verla en chino los que saben o los que pueden leer chino, la van a ver en inglés y la van a ver en español. Digo, también como un esfuerzo multilingüe de que esta integración sea real y que la lengua no sea una barrera, sino sea una posibilidad para vincularnos y para comunicarnos. Pablo, te agradecemos muchísimo, no solo por el encuentro, sino por traernos un poco ese balance de lo que fue la participación de investigadoras e investigadores de los grupos de trabajo en la novena conferencia, pero también estas dos convocatorias, una ya lanzada hace un tiempo, pero que todavía está abierta, y esta realmente muy inédita, lo cual iremos siguiéndole los pasos para ver cómo avanza, porque es muy, pero muy interesante. Cuando tuvimos la posibilidad de estar en China contigo también, realmente abre un mundo de posibilidades muy importante, el tema de los procesos de cooperación entre Latinoamérica y el Caribe y China, y obviamente ahí cómo estos procesos de investigación van a ser realmente fundamentales para entender muchas cosas. Puede realmente ser muy inédito también lo que se genera a partir de aquí. Gracias en serio por este encuentro, Pablo. Gracias, Gustavo, y hasta cada miércoles, hasta cada momento. Muchas gracias. Nos volvemos a encontrar dentro de muy poco, porque Pablo Omaro también seguirá formando parte del Info Claxo en esta nueva edición, digo, más allá que venimos comenzando la edición 2022 desde hace tiempo.